Ya lo dejamos con el sabor dulce y después para que el tercero de verduras no va a ser igual. Entonces por eso ya se da primero todo un mes verdura y luego todo un mes fruta. ¿Qué verduras? Pues se puede decir que todo cualquiera, no puede decir que sea en la homoria, en jote, chícharo, brócoli, calabaza, chayote, en fin, o sea, todas estas variedades van para, si todas estas variedades, sí, sí, pero... ¿Tú verduras? Ah, ¿qué verduras? El bajo, el contrabajo, este aparato, este instrumento, es semiacústico de seis cuerdas y Rodrigo Cartelán es el único que maneja en México estos instrumentos. Mira qué orgullo, estábamos viendo las imágenes de lo que es el evento que se va a llevar a cabo en los próximos días, así que vale la pena asistir a este tipo de eventos, en alguna ocasión yo también he asistido y les puedo decir que aprenden mucho, aunque no sean los expertos en el tema, el hecho de que vayan, que comencen, de que platiquen, de que vean a otras personas que a lo mejor sí tienen mucha experiencia, que enriquecen mucho y ves la vida desde otra perspectiva. Exactamente, y sobre todo apoyar a un mexicano que ha luchado, de verdad, por eso yo vengo como representante del cantante y he estado para la dirección de Rodrigo Cartelán con el Magata Tantia Tué, el Magata Tantia Chilver, pero de verdad, me enorgullo es de esta función y le agradezco muchísimo a Ticón, a toda la producción que nos dé este espacio, a Ángeles, ¿verdad?, productora, y bueno, a lo que es el doctor Hueloy, al rector de la universidad, que es el maestro de Ticabuera. Quiero agradecerles en el alma estos espacios culturales, porque le están dando a Puebla lo mejor de lo mejor. Ya no hay que ir a México. Aquí lo tenemos, ¿no?, lo que comentamos, que a lo mejor. Yo les decía, ¿por qué no en el DF, que es donde se presentan espectáculos de este tipo, lo traen a Puebla y qué orgullo a que venga a Puebla, ¿no?, y que lo podamos disfrutar los poblanos. Y en exclusiva. Y vean los precios, o sea, tenemos precios desde 30 pesos hasta 90, que es el precio más caro del auditorio en este concierto de Rodrigo, y toda la visibilidad, la música es perfecta, es un auditorio que, de verdad, vívanlo, como dice el eslabón. Es para ti, vívenlo, así es. Así es. ¿Qué te parece, Maricera, después de haber hablado Maravillas de Rodrigo Castelán? Lo vamos a escuchar con esto que nos interpreta de Plinkton. Sí, los pica piedras. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!